Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy, después de mucho tiempo, después de la Mongolia y tal y cual, os voy a traer un vídeo en el que después de un periodo de dos semanas sin entrenar o así más o menos pues me enfrenté a otra carrera. Ya sabéis que soy de sangre galiente y pues nada más volver de Mongolia vi que empezaba el circuito de duatlones de montaña y ni corto ni perezoso decidí irme para allí y este vídeo va a ser el vídeo de la experiencia corriendo mi primer duatlón de montaña que la verdad es que os pongo las imágenes y después ya hago la valoración ¡Gracias! 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 Y últimamente otra vez se vuelve a hacer otra parte de trail running El primer parcial, digamos, el primer segmento Era, como os he dicho, de correr por montaña En los que se hacían 5 kilómetros y algo Pero con un desnivel que yo para nada pensaba que sería tan, 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 tan heavy Y lo malo de esto es que en la parte final de este primer segmento, digamos Era todo bajada, una bajada muy empinada Que pues la verdad que a nivel muscular, sobre todo cuádriceps Que eso es lo que he ido notando estos días Pues me tuve que exigir bastante y esto hizo que incluso la transición Que mirad lo que os digo, incluso la transición se me hizo exigente Esto es porque a nivel muscular no estaba acostumbrado ni a correr Ni tampoco mucho menos a forzar tanto, tanto en subidas como en bajadas Y me costaba hasta ponerme las zapatillas Esto hizo que en lo que supuestamente tendría que haber sido lo mío En lo que me tendría que haber exprimido mejor, que es la bicicleta Pues también empezara como muy, con muy malas sensaciones, digamos De hecho me costaba mucho que subiera el pulso cuando corriendo Había llevado un pulso muy elevado Y pues esto hizo que en las tres vueltas que teníamos que dar en el parcial de bicicleta Pues las dos primeras las hiciera poco menos que sobreviviendo Y fue en la tercera cuando empecé a marcar los mejores tiempos En los diferentes segmentos que había por ahí Y donde también me empecé a encontrar mejor ¿Qué pasó después? Pues que me tuve que bajar de la bicicleta Y pues cuando me tuve que bajar de la bicicleta y me calcé las zapatillas Ya vi que ya muscularmente estaba exigiendo demasiado el cuerpo Fijaros que no eran distancias muy largas Porque la bicicleta también habían sido 15 kilómetros Que no es mucho No sé si llegaba a 900 metros de desnivel positivos Que eso sí que es bastante Pero la verdad que fue bastante criminal Fue una tortura tener que bajarme de la bicicleta Calzarme las zapatillas y empezar a correr El último parcial, el último segmento de a pie Ya no era tanto trail running Si que era la mayor parte del recorrido Por asfalto o por acera o llamarlo como queráis Era algo menos de 3 kilómetros Pero la mayoría de esto tuve que hacerlo caminando Y es por eso que pues he pasado prácticamente De estar disputando una carrera como la Mongolia Bike Challenge A ir a otra y hacer de los últimos Que la verdad que tampoco me avergüenza decirlo Pues porque oye mira Tanto se dice cuando va bien como cuando también va mal Entonces Tenía intención de hacer algún duatron más de montaña Pero viendo la paliza física Y sobre todo muscular que supone Pues me lo estoy planteando No sé Decidme vosotros en los comentarios ¿Qué haríais? Si diríais Venga, joder Concéntrate en las cosas que tienes por delante Que bueno, como ya os he dicho En breves ya voy a hacer la Madrid-Lisboa Del 22 al 24 de septiembre Al final voy a hacer la Madrid-Lisboa En formato duo En categoría duo junto al under Entonces Decidme en los comentarios ¿Qué haríais vosotros? Si centrarme Rollo sigue con la bicicleta montaña Que es lo tuyo Y lo de los duatrones Pues igual otro año ya Lo vas planteando O Acaba de romperte ¿Sabes? Ya a lo loco Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Este montaje que he hecho con la música y tal y cual Y nada Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Recordad que me podéis seguir en el resto de redes sociales Para estar al día de lo que voy haciendo Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Gracias